Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia. Nos vemos. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de él. Te quiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos junto su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor, por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos junto su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos junto su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios Cerenaremos juntos amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó Estando aquí en la casa de Dios Alegaremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios 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 Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga Así les pido que se pongan de pie hermanos Vamos a empezar este servicio Gran bendición de parte de Dios Que hoy tenemos con el tercer día de esta campaña Esta campaña de jóvenes Que gracias a Dios nos ha ayudado hasta aquí Podremos decir Gracias a Él que nos dio las fuerzas Y también gracias a ustedes Por estar en esta hermosa noche aquí con nosotros Así les pido que abran sus sagradas escrituras En el Salmos 66 por favor Si me gustan acompañar Cuando lo tengan me indican con un fuerte amén Gloria a Dios, aleluya Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesús Todos lo tienen queridos hermanos Gloria a Dios Vamos a esperar Algunos lo están buscando todavía Todos tienen el Salmo 66 hermanos Pero déjalo con una fuerte voz de júbilo diciendo Amén Que se escuche hermanos Muchas de las veces yo miro esto hermanos La gente que no conoce de Dios Hace conciertos Y está una gran bulla Y está una gran bulla Un escándalo Y más nosotros que venemos a adorar A darle la gloria al Rey de Reyes Y Señor de Señores Nuestra boca no debe de callar Porque Él es el que solamente recibe la adoración y la alabanza hermanos ¿Cuántos dicen amén? Así vamos a leer el Salmo 66 El 1, 2 y 3 Acompáñenme por favor La palabra la debemos bajo la dirección del Padre, Hijo y la comunión de su Santo Espíritu Y dice la letra Aclamar a Dios con alegría toda la tierra Cantar la gloria de su nombre Poner gloria en su alabanza Decir a Dios cuán asombrosas son tus obras Por la grandeza de tu poder Se someterán a ti tus enemigos Amén Dice la palabra de Dios Que aclamar a Dios con alegría Con gozo, no con tristeza Si con alegría dale nuestra alabanza Dice que porque cuán asombrosas son sus obras Vemos la luz del día Nos permitió un día más de vivir Hoy en este momento ¿Cuántos pueden estar en cárceles? A las cuatro paredes En hospitales Pero nosotros somos libres en este momento Y para siempre cuando buscamos de la presencia de Dios Así vamos a inclinar nuestros rostros Para hacer una oración querido hermano Gracias mi Señor Jesús Por esta hermosa noche Padre mío Padre mío reconociéndote Padre mío Que a ti te pertenece la gloria y la honra Mi Señor amado Y agradeciéndote Padre mío Que gracias a ti Padre mío Este evento Padre se ha hecho realidad Padre mío Aunque el enemigo puso obstáculos Padre mío Pero tú nos das la victoria Mi Señor Jesucristo Por eso venimos a atribuirte A aclamarte A exaltar tu nombre Padre de la gloria Porque tú eres un Dios real Un Dios vivo Que a ti te tenemos que adorar Exaltar en espíritu y en verdad Mi Señor Jesucristo Te bendecimos Te adoramos Padre Y te decimos papito lindo Recibe nuestra alabanza Recibe nuestra adoración Padre mío Que todo lo que estamos haciendo Padre mío Sea de tu agrado delante de tu presencia En el nombre de Jesús Padre mío A ti sea la gloria y la honra Amén, amén Un fuerte aplauso hermanos Al Padre Hijo y Espíritu Santo Y así le dejo el tiempo a mis hermanos Muy buenas noches hermano ¿Por qué no levantas sus manos En esta tarde noche Y le dices Espíritu Santo Venimos a adorarte Venimos a buscarte Porque creemos que eres poderoso Creemos que en ti hay salvación Y que si tu presencia está aquí Lo tenemos todo Señor Señor en esta noche No hemos venido a cantar canciones No hemos venido a entretener Sino que hemos venido a levantar Una adoración Que llegue a lo alto Señor Y que llegue a tus oídos Y te deleite Señor Jesús Que cuando tú escuches a tus hijos Cantando Señor Tú tengas gozo Y tú desciendas En medio de nosotros Señor Quiero invitarle hermano Que con sus ojos cerrados Usted le diga Espíritu ven Espíritu ven Rodéanos de tu presencia Eres bienvenido Señor A este lugar Señor te pedimos Que esta noche No sea una noche De pasar el tiempo Sino que sea una noche De experimentar tu presencia Acá Señor Y bienvenido A este lugar La casa es tuya Y ven a disfrutar Bienvenido A este lugar La casa no sirve de nada Si tú no estás Aquí Ven papá Y él conmigo Ven papá Y toma tu lugar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Dulce hogar Tu presencia Vamos a decirlo Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Señor Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Y bienvenido Y bienvenido A este lugar La casa es tuya Y ven a disfrutar Solo dígale bienvenido Bienvenido A este lugar La casa no sirve de nada Si tú no estás aquí Vamos a gritar Ven papá Vamos iglesia Levanten sus manos Levanten sus manos Levanten sus manos Y adoren Que necesitamos Señor Toma tu lugar Tu presencia es nuestro hogar Y tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Dulce hogar, y dulce hogar, y dulce hogar Hoy vine a adorar, dulce hogar Hoy te vine a adorar, hoy te vine a adorar como nunca Hoy te vine a adorar con todo lo que soy Señor Hoy vine a adorar tu nombre, oh, y dulce hogar Clamamos por tu gloria, clamamos por tu gloria aquí Arreglamos tu presencia aquí, dulce hogar Tu presencia es nuestro hogar, tu presencia Tu presencia es nuestro hogar, dulce hogar Solo diga tu presencia, tu presencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu presencia es nuestro hogar, dulce hogar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Y dulce hogar Dulce hogar Y empieza a decirlo Dulce hogar Dulce hogar Dulce hogar Te llamamos Hoy te invitamos Señor en el trono entero Toma tu lugar aquí Señor Toma tu lugar Aleluya Solo levante sus manos y adórenlo un momento Solo adórenlo Solo dígale Señor yo he venido a adorarte He venido a adorarte Señor He venido a buscarte con todo mi corazón Con todo lo que soy Sabe mi hermano en esta noche no se trata de que usted y yo cantemos canciones Se trata de adorar al Rey de Reyes Cuantos dicen amén Y si su presencia no está aquí no tenemos nada Cuantos lo creen Por eso el Rey Salomón cuando dedicó el templo al Señor El Señor le responde Si se humillara en mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y se arrepintieran de sus malos caminos Entonces yo escucharé Y sanaré su tierra Cuantos quieren que su tierra sea sanada Sabe que Yo recuerdo Cuantas veces Tuve tantos sueños Tuve tantas cosas imposibles en mi vida Y solamente levantaba mis manos y decía Señor tu presencia Tu presencia Y le puedo decir que el día de hoy Todas las cosas que Dios nos ha dado Todas las cosas que hemos podido vivir Es porque Dios ha tenido misericordia Inclinó su oído Y Él tuvo misericordia hasta nuestras vidas Pero sabe que Lo único que Te puede salvar Es su presencia Lo único que te puede Llevar más allá Es que su presencia vaya contigo Así que levante sus manos Y empiece a decirle Señor En esta noche yo si anhelo Tu presencia Yo anhelo Tu presencia Solo llena este lugar Señor Solo llena este lugar Señor Hoy queremos más de Ti Levante un cántico nuevo Ahí donde usted está Empiece a levantar su voz al cielo Y díale Señor Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Estamos sedientos de Ti Señor Estamos sedientos de Tu presencia Estamos sedientos de Tu presencia Tu presencia Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Solo diga Solo adoré al maestro Solo adoré al maestro Solo adoré al maestro Solo adoré al maestro en esta noche Solo adoré solo adoré Solo adoré Díale Señor yo te amo a Ti Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia es nuestro hogar Tu llorar Tu presencia es nuestro hogar Tu presencia Y tu presencia es nuestro hogar Dulce hogar Dulce hogar Hoy te adoramos Hoy te adoramos otra vez Adoramos tu santo nombre Amos levanten su voz Y solo adore, solo adore Díganle Señor tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Señor Venimos a adorarte Venimos a cantarte De lo profundo Desde adentro de nuestro corazón Venimos a adorar Desaltamos su mansión profética En este lugar Desaltamos su gloria Oh Señor Oh Señor Me amaste Me amaste Con mis errores Y traiciones Me amaste Me amaste Me amaste Me amaste A pesar de lo que fui Señor Con mis errores Y traiciones Y traiciones Me amaste Me amaste Díganle Señor Gracias por amarme Me amaste Me amaste Me amaste Con mis errores Y traiciones Me amaste Me amaste Me amaste Me amaste Con mis errores Con mis errores Con mis errores Y traiciones Me amaste Me amaste Sabe mi hermano Yo siento que este es un momento Para adorar Y quiero recordarle Que el Señor no desprecia Un corazón humilde El Señor no desprecia Un corazón que se humilla Y que hoy se olvida De todo lo que está alrededor Que en esta noche se olvida Del título que tenga Si tiene dinero O no tiene dinero Y simplemente adora Y le dice Señor Yo soy tu hijo Señor yo soy tu hijo Señor y dependo de ti Quiero recordar en esta noche Que el Señor no desprecia Un corazón Contrito Un corazón humillado Un corazón humilde Un corazón genuino Solo levante sus manos Como usted es Y no aparente nada Que usted no es Yo quiero invitarle Que usted derrame su corazón Ahí donde está Porque como tú eres por dentro El Señor te amó Como tú eres por dentro El Señor te amó Así el Dios Su vida por ti Como tú viniste hoy acá Con todos tus pecados Con todos tus defectos Cristo Jesús te amó Cristo Jesús pagó el precio Por ti y por mí Hoy el trae su gloria sobre ti Voy a entrar su gloria sobre ti Mi amaste 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 Quiero suavemente Más que Me amaste A pesar de mi pasado Señor Con mis errores y traición Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Ese amor que no puedo entender Ese amor que me conquistó Ese amor que me cautivó Hoy corro a ti Señor Hoy corro a ti otra vez Hoy vuelvo al primer amor Señor Como cuando te conocí Hoy vuelvo al primer amor Señor Donde solo te tengo a ti Corre, corre a su primer amor Corre, corre a su primer amor Corre a su primer amor Hoy corro a su primer amor Señor No me importa nada más Yo quiero tu presencia Yo quiero tu presencia No me importa nada más Señor Hoy yo iré a adorarte Hoy yo iré a adorarte Con mis errores Y traiciones Y traiciones Me amaste Me amaste Me amaste Por mis errores Y traiciones Me amaste Me amaste Me amaste Me amaste Me amaste Por mis errores Y traiciones Me amaste Quiero invitarlo a que cierre sus ojos un momento más Y que escuche Solo cierre sus ojos Porque hoy su amor está aquí sobre nosotros Hermano usted no tiene ni idea De donde el Señor me ha sacado A mí Y yo sé que muchos de los que están acá también han sido rescatados Pero no es un mérito que usted y yo podamos decir Nos lo ganamos Lo logramos Nos esforzamos Simplemente la sangre de Cristo Jesús te alcanzó Yo quiero compartir con usted una canción para que usted escuche simplemente con sus ojos cerrados Y esa canción solo dice Me amaste con mis errores Y cuando yo se la escribía al Señor Solamente le podía decir Señor gracias Porque mi vida era un desastre Mi vida iba al infierno Mi vida no tenía sentido Mi vida estaba hecha de pedazos Mi familia estaba desintegrada Mis papás estaban divorciados Pero aún el Señor tomó mi vida Tomó mi vida Tomó mi vida Y el Señor nos daba alegría ¿Cuántos dicen amén? Solo cierre sus ojos ahí donde usted está Y tantas veces te fallé en toda mi oscuridad Tanto tiempo ignoré en el amor que nunca se va Extendiste tu mano Muchas veces lo intenté pero volví a fracasar Paso a paso me alejé sin saber cómo regresar Extendiste tu mano Extendiste tu mano Extendiste tu mano Me amaste Me amaste Me amaste Por mis errores Y traiciones Me amaste Como un padre a su hijo Amas sin nada esperar Y aunque yo vuelva Y aunque yo vuelva a dejarme Tú siempre estarás Extendiste tu mano Extendiste tu mano Extendiste tu mano Extendiste tu mano Vamos a cantar Me amaste Me amaste Con mis errores y traiciones Me amaste Señor Me amaste Me amaste Con mis errores y traiciones Me amaste Solador, error, solador Me amaste Me amaste Me amaste Con mis errores y traiciones Me amaste Me amaste Solo dígale me amaste Me amaste Con mis errores Con mis errores y traiciones Me amaste Me amaste Con mis errores y traiciones Me amaste Nadie No vuelve Nadie Nadie va a robar Solo adórenlo Solo adórenlo Solo adórenlo un momento más Solo adórenlo un momento más Señor 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 Queremos 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 hacer que este lugar Sea un lugar de habitación Pero no queremos que solamente nos visites Queremos que te quedes aquí con nosotros Señor Queremos Queremos atraer tu presencia pero que sea continuamente que Señor que nuestras casas estén llenas de tu gloria que la iglesia esté llena de una nueva adoración Señor que nuestro espíritu tenga hambre y sed va a robar tu gloria Todo viene de ti Todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Todo vuelve a ti Y nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Todo vuelve Vamos que se escuche su voz diciéndolo Nadie va a robar tu gloria 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 Todo viene de ti Todo viene de ti Nadie va a robar tu gloria 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 Nadie va a robar Eso es lo que el Padre Necesita escuchar en esta noche Que usted y yo le digamos Señor Aunque tú nos uses Aunque tú hagas grandes cosas Pero nadie se lleva tu gloria Señor Porque es solamente tuya Vamos a terminar este tiempo De adoración gritando Señor Aquí en esta ciudad Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Él está aquí, díselo Nadie va a robar tu gloria Él está aquí, díselo Y todo vuelve a ti Y nadie va a robar tu gloria Vamos pueblo vamos a gritar Que se escuche en los cielos Que el infierno escuche Que en este lugar vamos a darle la gloria Él solamente Todo vuelve a ti Y nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Y nadie va a robar tu gloria Y nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Y nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Señor 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 Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Yo no sé si usted puede sentir Pero su presencia ya empezó A moverse en medio de nosotros Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Todo vuelve a ti Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Solo su voz cantando Quiero escucharlo Todo vuelve a ti Nadie Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Y nadie Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Por tenerse Solo a ti No es fuerte Dígaselo a Él Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Sabe mi hermano Lo que le estamos diciendo Al Señor es Señor aunque tú nos uses Aunque tú hagas grandes cosas Aunque tú nos des un templo gigante Aunque un día Lleguemos a tener mucho dinero Aunque nuestra familia Sea una familia bendecida Aunque nuestras finanzas Estén bendecidas Pero siempre la gloria Pero siempre la gloria es tuya Y quiero decirle que el Padre Está escuchando esa oración En esta noche Porque hay muchas cosas Que Dios quiere darte Pero Él necesita asegurarse De que la gloria Se la va a llevar Él Solamente En nombre de Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Solo dígale Nadie va a robar tu gloria 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 Todo viene de ti Todo vuelve a ti Y nadie va a robar tu gloria Cántelo con su corazón Con un corazón agradecido Con un corazón lleno de adoración Nadie va a robar tu gloria Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Y nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Declárelo, declárelo Y nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Todo viene de ti Todo vuelve a ti Denle un aplauso bien fuerte a Cristo Jesús Dígale Señor, nadie se llevará tu gloria Nadie se llevará tu gloria Señor Nadie, nadie, nadie Nadie Señor ¿Cuántos saben que nadie se va a llevar la gloria que es de Cristo? ¿Cuántos están alegres en esta noche por saber que su presencia está aquí? ¿Cuántos vinieron a adorar al Rey de Reyes? Quiero ver un grito bien fuerte Yo quiero que levante su mano derecha conmigo y diga Señor Levántate Que tus enemigos huyan, dígale ¿Alguien tiene un grito de júbilo? Aleluya Te exaltamos Jesús ¿Sabes? Estos tres días es para levantar el nombre de Cristo Levántate Levántate Señor Y que tus enemigos Más los justos de alegrar Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado Ha triunfado Con poder Te adoramos Dios Gracias Jesús Gracias Gracias Dios por todo Te lo rendimos a ti Señor Proclamamos tu nombre Que Cristo es el vencedor Que Cristo es el Rey Que Cristo merece toda la gloria Honra y gloria Porque todas las cosas fueron hechas por ti En ti Señor te pertenece toda la gloria Honra Si Dios Nos pasamos en ti Señor Vamos con alegría Te exaltamos Dios Eres nuestra alegría Levántate Levántate Señor Y que tus enemigos Huyan delante de ti Levántate Levántate Señor Y que tus enemigos Huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se alegrarán Ha triunfado con poder Por eso celebramos Por eso celebramos Levántate Levántate Señor Y que tú es enemigo Huyan delante de ti Levántate Levántate Señor Y que tú es enemigo Huyan delante de ti Más los gritos se alegrarán Y cantarán que te he gocido El sueño se levanta Y ha triunfado con poder Más los gritos se alegrarán Y cantarán que regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Aleluya A ver, repita el sueldo en mí Poderoso Poderoso Vencedor Vencedor El león de Judá El león de Judá Hombres de guerra Hombres de guerra ¡Cristo! 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 Cristo, 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 Cristo Esta es una fiesta para reír Y a su nombre Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha ceñido mi vida con su santo espíritu Ha transformado el agua en vino Ha derramado su frescanción Y a su espíritu ministra Divino celestial Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha ceñido mi vida con su santo espíritu Ha transformado el agua en vino Ha derramado su frescanción Y a su espíritu ministra Hay vino celestial Ay vino celestial Ay vino celestial Ay vino celestial Llénate mi hermano Al vino celestial, al vino celestial, al vino celestial Se derrama en este lugar Aleluya, Cristo Lléname, lléname de tu vino celestial Lléname, lléname de tu vino celestial Al vino celestial Se derrama en este lugar Aleluya ¿Por dónde están los libres? ¿Alguien puede saltar aquí? ¿Alguien es libre del Señor? A ver, vamos, los libres ¿Están listos? Cuando pienso lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero cantar, 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 cantar y cantar Cuando pienso lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero saltar, 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 saltar y saltar Quiero saltar, saltar, saltar ¡Eso! ¡El papá se goza! Cuando pienso lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Cuando pienso en el día que me libero Cuando pienso en el día que me libero Quiero gritar, 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 gritar y gritar ¿Alguien puede gritar? Quiero gritar, 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 gritar y gritar Gritamos el nombre de Cristo Que Él vive, que Él reina Y que Él toma su lugar en esta ciudad En esta nación Porque le pertenece Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Quiero saltar, 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 saltar y saltar Quiero saltar, 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 cantar Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto Lo siento en mis manos, en todas mis pies Siento en todo mi ser Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Pero mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser A ver, vamos todos juntos Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Aleluya, Cristo no está muerto Lo siento en mis manos, en mis pies Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos, en mis pies Todo mi ser Aleluya, Aleluya Exaltamos Cristo A ver, esta vez lo vamos a hacer todos juntos Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto A ver, todas las manos Lo siento en mis manos, en mis pies Lo siento en mis manos, en mis pies Aleluya Aleluya Yo le continúe bendiciendo Amén Gloria al Señor Señor Nos gozamos de estar aquí en la casa del Señor En este lugar Amén Dios bendiga a cada uno de ustedes que ha hecho acto de presencia en esta noche Los amigos, verdad, que una vez más nos honran con su presencia Amén Es un privilegio para nosotros Amén Y pues en esta hora Este Quiero Este también dar palabras de bienvenida a unos pastores que nos honran con su presencia en esta noche Este La palabra del Señor, mi hermano, dice en el libro de Eclesiastes capítulo 3 Su verso 1 Que todo tiene su tiempo Amén Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora ¿Se acuerdan que arrancamos con la campaña el día viernes? ¿Verdad? Iniciamos Y hoy pues estamos culminando Y le damos gracias al Señor porque nos hemos gozado de una manera especial Y sabemos que nuestro Dios ha sido muy honrado por estas tres noches de campaña también Ya que Él se agrada de que sus hijos, de que su creación, le den honra y gloria Porque Él, solamente Él, merece ser adorado Amén Así, mi hermano, este Queremos, este, dar pues palabras de bienvenida a nuestro hermano, el pastor Rudy Amén Que nos acompañe en esta noche ¿Se puede poner en pie, por favor, hermano? Y también su preciosa congregación Le pedimos que se pongan de pie también Que acompañan Miren, hermano, que preciosos son los hermanos Que linda congregación Que le acompañan Gracias, hermano Pueden tomar asiento Amén Y también hay un pastor Que me dijeron, verdad, que acompaña al hermano Rudy Que es de Guatemala Que se llama el pastor César Voy a pedir al hermano si se puede poner en pie Ahí está el hermano Amén Gloria al Señor Dios le bendiga mucho, mi hermano Y gracias por acompañarnos en esta noche Gloria al Señor Así, mi hermano, este, pues vamos a proseguir con lo que es el consejo De la palabra del Señor En esta noche Y yo voy a ceder este lugar A nuestro hermano Al pastor Rudy Que él es el que nos va a estar compartiendo El consejo de la palabra en esta noche Gloria a Dios Me es un gusto Y un gran privilegio De poder estar El día de hoy Tercera noche de campaña Y agradezco a Dios Y a todos ustedes Gloria al Señor Sobre todo Los hermanos que me extendieron Esta grande invitación Amén Así que no se vaya muy lejos mis amados Porque Gloria al Señor Yo creo que seré breve Gloria al Señor Vengo solamente a lo que Dios me mandó Gloria al Señor Cuando dicen Gloria al Señor Creo que estos minutos que la vamos a pasar Amado hermano Será un proceso que Dios va a hacer con nosotros Amén Y cuando me refiero a un proceso Amado hermano Es un método Que el Señor utiliza Gloria al Señor Y es de poder quebrantar nuestro corazón Nuestra vida delante del Señor Cuando decimos Gloria al Señor Vamos a ponernos de pie Mis amados hermanos Y así puesto de pie Les invito a que abra conmigo su Biblia En el libro de Génesis capítulo 11 Me dice amén Cuando ya lo tenga Génesis capítulo 11 Gloria al Señor Comparta la Escritura Gloria al Señor Si ve que al lado suyo No trajeron Biblia Gloria al Señor Dios bendiga A nuestro hermano Alex Tercero Gloria al Señor Que ha estado estos tres días Con nosotros Gloria al Señor Y ha sido un gusto grande Gloria al Señor De poder verlos una vez más A ustedes Bueno algunos Gloria al Señor Y yo no se cuantos amigos Hay en esta hermosa hora Yo se que posiblemente No van a levantar sus manos Gloria al Señor Pero Gloria al Señor Yo se que Dios va a hablar También a sus vidas Cuanto decimos Gloria al Señor Génesis capítulo 11 Dios me dice amén Cuando lo tenga Amado hermano Lo tenemos Asegúrese que su hermano Lo tenga por favor Revísele por favor Aleluya Ya lo tiene Dice la siguiente manera Honrando al Padre Hijo Su Espíritu Santo En la Iglesia del Señor Decimos Amén Tenía entonces toda la tierra Una sola lengua Y unas mismas palabras Y aconteció que cuando salieron Del oriente Hallaron una llanura En la tierra de Sinar Y se establecieron allí Y se dijeron unos a otros Vamos hagamos ladrillo Y cosámoslo con fuego Y le sirvió ladrillo En lugar de piedra Y el asfalto En lugar de mezcla Y dijeron vamos Edifiquemos una ciudad Y una torre cuya cúspide Y llegue al cielo Y hagámonos un nombre Por si fuéramos Esparcidos sobre la faz De toda la tierra Verso 5 dice Y descendió Jehová Para ver la ciudad Y la torre que Edificaban los hijos De los hombres Y dijo Jehová He aquí el pueblo Es uno Y todos estos Tienen un solo lenguaje Y han comenzado la obra Y nada les hará Desistir Ahora de lo que Han pensado hacer Oremos A Dios Padre En el nombre de Jesús Te damos Oh Dios Las benditas gracias Por permitirnos Dios mío Poder estar Dios mío En este lugar Al lado Dios mío De nuestros hermanos Y amigos Que en esta noche Que en esta noche Dios mío Dios mío No ha sido coincidencia Una bandera Una bandera de victoria Dígaselo Dígaselo por favor Que ha hecho hermano Grandes trozos A nivel mundial Amado hermano Esta preciosa Mañana estaba yo Orándole a Dios Y estaba yo Haciendo La terminación Hermano amado De un rema De esta preciosa noche No es una predicación No es una predicación Es un rema Gloria al Señor Al cual Dios quiere Preparar a su pueblo Porque estamos en los tiempos Donde Dios va a hacer Levantar a los valientes Dios va a levantar A los que han estado Estancados Usted sabe una cosa Que cuando las aguas Estancadas Permanecen en un lugar Esas aguas llenen Esas aguas se apestan Pero es tiempo Que Dios levantará Aleluya Una iglesia poderosa Una iglesia de unción Cuando dicen Gloria a Dios Hablaremos acerca de Babel La ciudad de Babel Se deriva del verbo Balal En el griego La etimología bíblica Se le da el nombre De un lugar de confusión Un lugar de desorden Y precisamente Hoy quiero hablar De eso amado hermano ¿Por qué razón Dios Utilizó ese método Amado hermano? La Biblia dice Amado hermano Que algo impulsó a Dios Que descendiera De allá del cielo Y que viera a los hombres Porque tal parece Que los hombres Se habían unido Y habían formado Y habían formado En ellos Un solo lenguaje Habían ellos Estado en el mismo Pensamiento En el mismo sentir Amado hermano Para poder construir Una torre Cuya cúspide Iba a llegar Hasta los cielos Pero Dios Pero Dios dijo Tendré que Descender del cielo Tendré que ir Hacia ellos Y dice la Biblia Que llegó a ese lugar Y confundió Las mentes De aquellos hombres Por eso amado hermano Ese lugar Se le ha sido Llamada Balal Lugar de confusión Lugar de desorden Y ese método Utilizó Dios Porque vio Amado hermano Que no iba Nada bueno Con los hombres Amado hermano Entonces para hoy en día Para poderlo Utilizar Para que en estos tiempos Amado hermano Este método Funcione Satanás Oiga bien Satanás Diga que el Señor Lo reprenda Está utilizando Estos métodos Que hace muchos años Y miles de años Fueron Aleluya Hechos por el mismo Dios Cuando decimos Gloria a Dios Él es ofrenda De palma Fuertemente a Dios Y por eso Yo le llamo El rema Porque Satanás Siempre utiliza Las cosas pasadas El enemigo Siempre hace copias Y el enemigo Vio que a Dios Le funcionó esto Entonces Que es lo que hace Hoy el enemigo Confundir Nuestras mentes Cuando una iglesia Se propone En hacer algo Para levantar El nombre de Jehová Siempre el enemigo Tiende a descender También Y confundir Las mentes Amado hermano Pero esta noche Se equivocó Satanás Diga esta noche Se ha equivocado El diablo Con mi vida Esta noche Dios Va a hacer algo Gloria al Señor Para que tú y yo Seamos procesados Para que tú y yo Intentamos Aleluya Las cosas Que están sucediendo Las cosas Que están pasando Estamos viendo Amado hermano A través de estos Años hermano Una enfriadez Espiritual Hemos visto Amado hermano Como el pecado Como la maldad Se ha multiplicado Amado hermano Y esto ha sido Un caos tremendo A nivel mundial Amado hermano Y a causa de eso Amado hermano Está la miseria Está la pobreza Está la maldición Y al mismo tiempo Dice amado hermano La escritura Que la misma creación Gime A causa De la maldad De los hombres A su nombre Por esa razón Amado hermano Hoy en día Amado hermano Iglesias cristianas Y hemos estado Siempre en el blanco Del enemigo Y Dios Amado hermano En estos tiempos Está levantando Hombres Está levantando Mujeres Para que griten A los cuatro vientos Amado hermano Que el que vive El que es el alfa Y el que es el omega El que es el principio Y el fin Aleluya Está tratando todavía Con el hombre Está tratando Con su vida Y sabe una cosa Me alegra Esto amado hermano Cuando Dios Te habla A través de tu palabra Cuando Dios Amado hermano Te hace Que tú empieces Aleluya A sentir cosquilla Cuando la palabra Te hace sentir Como que te estás Afligiendo Esto es bueno Gloria al Señor Porque cuando Dios Ama Dice la Biblia Que el que ama Dios disciplina Al que ama Dios exhorta Al que ama Dios castiga Y déjame decirte Que Dios Quiere hacer Grandes procesos En tu vida Cuando dice Gloria a Dios En el proceso Vamos a entender Muchas cosas En el proceso Tenemos dolor Tenemos Y vamos a tener Aflicción En el proceso Del quebrantamiento Pero Dios Dice en su palabra Amado hermano Que Dios Habita en las alturas Dios habita En la santidad Y Dios habita Amado hermano Con el quebrantado De espíritu Cuando decimos Gloria a Dios Esta noche Usted mismo Se ha dado cuenta Amado hermano A nivel mundial Los noticieros No se dan abasto Para poder decir Cuanta noticia Que está sucediendo A nivel mundial Amado hermano Y esto va incrementando Cada día Y cada día Tanta violencia Tanta maldad Tanta gloria Señor Cuanto desastre Amado hermano Y Dios siempre Hablando De una u otra forma De una u otra manera Dios te habla Por medio De los cantos Mire amado hermano Cada canto Que aquí se estuvieron Cantando Eran mensajes Que iban directamente Tuyo Si tú no le hacías caso Aleluya Hoy Dios quiere Que le pongas atención Porque de hoy De esta noche Va a determinar Una historia Que Dios va a marcar Esta noche Toda decisión Que tú y yo Marquemos Esa misma decisión Aleluya Dios la va a respetar Esa misma decisión Marcará la historia De tu vida Esa misma decisión Que tú y yo Aleluya Sea buena o sea mala Dios la respeta Cuando dicen Gloria a Dios Por eso hoy en día La gente hoy se queja Y dice Ay que desdichada soy Que desdichado soy Aleluya Y la gente hoy en día Se lamenta Sabe una cosa Dios es un Dios De oportunidades Un Dios bueno Dice la Biblia Que cuando Él manda la lluvia Se la manda Para buenos Y para malos Mientras que otros Siembran maíz Otros están sembrando Amapola Marihuana Aleluya Para corromper La vida del alma Pero una cosa Estoy seguro Amado hermano Que Dios Aleluya Está levantando Hasta haciendo un despertar En su pueblo Aleluya Porque viene juicio Viene juicio Viene juicio Viene juicio Viene juicio De lo alto Cuando dice Gloria a Dios Por la maldad Y muertes Por la maldad Y guerra Por la maldad Y hambre Por la maldad Y miseria He tenido la oportunidad De ir cinco veces A mi país Guatemala Y las cinco veces Que he tenido La oportunidad Me he ido por tierra Y cada vez Que estoy en la frontera Veo amado hermano Ando más cruzar Aleluya La frontera De Estados Unidos Y México Veo la miseria Que hay En los lugares Que estamos Tan cercanos A ellos Amado hermano Y cuando Aleluya Y no solamente Hablaremos de México Hablaremos de otras fronteras Por ejemplo Guatemala Honduras Nicaragua Salvador Costa Rica Colombia Venezuela Todo lo que es Sudamérica El África La Oceanía Aleluya Usted va a encontrar Miseria Y miseria Y miseria Y sabe una cosa Hay una sola respuesta Ahora En todo esto Amado hermano La Biblia dice Todo lo que el hombre siembra Eso mismo Cosechará Sabe una cosa Porque hoy en día Hay maldad Porque cientos de años atrás El hombre Le cerró el corazón A Dios Gente Le han volteado Las espaldas Al mismo Dios Y ahora que no Se vengan quejando A la situación Que estamos pasando Mis hijos Mis hijos Desobedientes Mi hijo Me salió Homosexual Mi hija Me salió Lesbiana Aleluya Se ve una cosa Lo que uno siembra Eso cosecha Pero una cosa Que quede en claro Que Dios Ha venido hoy Ha venido hoy Para levantar Para deshacer Toda obra Todo tormento Toda obra del maligno Y yo no sé Si estoy hablando Con el pueblo correcto Y yo no sé Si estoy hablando Con la iglesia de Cristo Y yo no sé Proféticamente Aleluya Aleluya Te digo Aleluya Que Dios Hará un proceso A tal manera Que vas a entender El por qué razón Es que se está yendo mal En estos últimos años A su nombre Las uvas silvestres Nunca dejarán ser uvas silvestres Hasta que no sean procesadas Y machacadas Y lleguen a convertirse En servido El trigo Jamás Dejará de ser trigo Hasta que no tenga Un proceso Y llegue a ser harina Para convertirse en pan Y darle hambre A los hambrientos La iglesia Nunca Escuche bien Nunca va solamente De brinquito Sin brinquito Hasta que no entienda De una vez por todas Aleluya Que el santo El santo De allá De los cielos Aleluya Conoce Lo más profundo Del corazón De nosotros Cuando decimos Gloria a Dios A su nombre Profetas En aquellos tiempos Se lamentaron Como Jeremías Jeremías Capítulo 12 Verso 4 Dice Hasta cuando Estará desierta Y marchita la hierba Los animales Cada día mueren Por la maldad De los hombres Hasta cuando Decía Dios Quejándose Por el profeta Jeremías Uno de los últimos Profetas Gloria al Señor Aleluya Que Dios Levantó Y sigue levantando Para anunciarle Todavía Al poco pueblo Que queda Y el pueblo Que el Señor Pronto va a venir A rescatar Aleluya A decirle Aleluya Que muchos Dice Jeremías Capítulo 12 Verso 11 Dice Muchos han dejado En ruinas Y seca Y desolada La tierra Ante mis ojos Dice Jehová Porque no ha habido Porque no ha habido Quien le importe Ni ha encontrado Un hombre Que reflexione Lea su Biblia Ahí se queja Dios Ahí el profeta Jeremías Hasta cuando Hasta cuando Hasta cuando Dice No he encontrado A alguien Porque a nadie Le importa No he encontrado Un solo hombre Que tan siquiera Reflexione Y esta noche Vamos a reflexionar Amado hermano Amigo que está aquí Aleluya En el año 2002 Los científicos La NASA Hicieron una gran Demostración Y pusieron En primera plana En el periódico Más famoso A nivel Mundial El New York Times Y sabe que fue Lo que pusieron Ahí los hombres Los científicos Pusieron En primera plana Y dijeron ellos Así como hubo Un principio También Hará un final El mundo Se acaba El mundo Se acaba El hombre Hoy en día Amado hermano Está volviendo Aleluya Oiga bien Y eso debería De importarnos A la iglesia Porque muchos Amado hermano No han dejado De leer Biblia Muchos han buscado Otros métodos Gloria al Señor En filosofía Y cuanta gramática Pero déjame decirte Aleluya Que todo eso Aleluya Puede hacer Que te pueda dar Ciertas ideas Pero cuando tú Aleluya Tú te refugias Y buscas el rostro Divino de Dios Dios puede hacer Algo contigo Dios puede levantarte Yo no sé Si estoy hablando Con la persona Correcta Esta noche Cuando dicen Amén Amados hermanos Amados hermanos Y amigos Estamos pasando Un caos A nivel mundial Estamos viendo Amado hermano Como familias Se están desintegrando En todo lugar Familias Amado hermano Que se refugian A las iglesias Aleluya Y son convencidos Pero jamás Son convertidos Termina Gloria al Señor En los servicios Y vuelven una vez más A pecar Y vuelven A los A los A los rumbos Que antes tenían Gloria al Señor Amados hermanos O señores y señoras Hoy en día Necesitamos un cambio Necesitamos una reforma Y cuando yo hablo De una reforma Me refiero Que todos Procedamos A un arrepentimiento Que todos Aleluya No ignoremos La palabra de Dios Aleluya Una semana antes Que pasara Gloria al Señor Lo que pasó En el lugar De Lumberton En la ciudad De Lumberton En plena oración Estábamos orando Me levanto yo Y hablo De parte de Dios Y yo sé Que aquí hay Muchos hermanos Gloria al Señor Que estuvieron ahí Y esto se ha divulgado En todo Lumberton Amado hermano Y le digo Amados hermanos Durante estos días Escuche bien Dios me está diciendo Que va a sacudir La ciudad De Lumberton Pero usted Tiene que prepararse En buscar de Dios No huiga Y sabe una cosa Aleluya La gente solamente Yo creo que Estaba Gloria al Señor Escuchando a un hombre Pero no sabía Que venía De parte de Dios Los noticieros Todavía no estaban Diciendo Lo que iba a suceder En los próximos días Cuando empezó Lo mejor del huracán Aparentemente Había terminado Pero lastimosamente Se rompieron Algunas presas Y esas presas De agua Hicieron inundar Toda la ciudad De Lumberton Quizás no toda Pero como a dos mías Estaba llegando Al templo Estaba llegando A algunas casas Donde mis hermanos Viven Aleluya Entonces todos Fueron a la iglesia Nos refugiamos Y le digo una cosa Amado hermano Pasaron militares Pasaron los del army Pasaron Amado hermano Gente de Trabajadores Gloria al Señor De la ciudad Me dijera Tú eres el pastor De este lugar Tienes que Desalojar este lugar Tienes que evacuar A toda esta gente Le digo yo Pero donde voy a llevar Tanta gente Si solamente de niños Son 170 niños Y aún no contando Los padres Y las madres Entonces yo le digo Sabe una cosa El Cristo que nosotros Estamos predicando Y esto ya Había sido anunciado Por Dios Y los ponemos Agarrados de las manos Y levantamos nuestras manos Y levantamos un clamor A Dios Y nos agarramos Del capítulo De segunda de crónica 714 Si mi pueblo Se humillare Delante de mi Reconociera Sus malos caminos Y yo los oiré Desde los cielos Sanaré su tierra Sanaré su vida Y sabe una cosa Amado hermano La mano de Dios Paró Gloria al Señor Fue algo increíble Amado hermano Esto es solamente Para aquella gente Ver para creer Pero nosotros Somos lo contrario Primeramente creemos Para después Ver las cosas Que Dios Está haciendo Cuando dicen Gloria a Dios Faltaron dos días Para que llegara Al templo Y el templo Estaba Sequecito La casa de Dios Estaba intacta Empiezo a tener Comunicación con todos Los hermanos Miembros de la iglesia Y le digo Todo está bien hermanos Si pastor Todo está bien Si pastor Hubo una gran necesidad De agua Y empiezo yo De donde vamos a tener agua Porque el agua Amado hermano Estaba contaminada Aparte de eso Hermanos Cerraron la llave Y empiezo yo A orarle al Señor Y yo me acordaba Que la casa Que había comprado Amado hermano Tenía un pozo Gloria al Señor Pero ese pozo Amado hermano Era tan pequeño Que yo dije Posiblemente Unas cuantas cubetadas Y ahí se terminará El pozo Pero sabe una cosa Le clamé Como las 5 de la mañana A mi Dios del cielo Y le dije Si realmente vive Jehová de los ejércitos De aquí brotará agua Para poder abastecer A mucha y cantidad De gente Y sabe una cosa Los hermanos Aquí son testigos Cantidad de carros Llegaban en frente De la casa Trocas grandes Con unos grandes Contenedores de agua Y empiezo hermano amado Porque nos quedamos Sin luz Tuvimos que Gloria al Señor Tener un generador De eléctrico Aleluya Que genera Gloria al Señor Electricidad Lo arrancamos Lo echamos a andar Amado hermano Y para la gloria Al Señor La cosa Aleluya Como dice su palabra Aleluya Que cuando pasamos Por el fuego Aleluya No nos quemaremos Y si pasamos Por las aguas No nos ahogaremos Porque la mano de Dios La mano de Dios Está contigo La mano de Dios Está conmigo Gloria al Señor Y eso es lo que Dios Se está preparando Hoy en día Hombres audaces Hombres valientes Cuando dicen Gloria a Dios Es tiempo que dejes De ver para el suelo Es tiempo que dejes De ver a los lados Es tiempo que empieces tú Analizar tu vida Y empieces a reconocer De donde has caído Empieces a reconocer De donde fallaste Y empieza Una vez más A empezar Con un paso firme Con firmeza Con transparencia Gloria al Señor Y levantar tu mirada Al Dios del cielo Al Dios de Abraham Al Dios de Isaac Al Dios de Jacob Y ese Dios del cielo Amado Va a fallarte Aleluya A su nombre Es que hoy en día La gente Amado hermano Está tan añañada Y tan acostumbrada Que el suelo Está como los pollos Está como la gallina Gloria al Señor Y algo más lindo Que nos sorprende En la escritura Aleluya Que Dios Aleluya Compara al hombre Aleluya Cuando el apóstol Pablo Habla acerca Gloria al Señor Del hombre Habla acerca Del águila Esa ave tan especial Esa águila Amado hermano Esa ave Que tiene cantidad De habilidades Gloria al Señor Es el único La única ave Amado hermano Que cuando vienen Huracanes Y vienen tormentas Es el único ave Gloria al Señor Que eso es lo que A él le gusta Presumir Y enseñorearse En pleno huracán Aleluya Es el único animal Que puede ir Entrar en el ojo Del huracán Y puede descender Y cuando la gente Está abajo Y cuando los animales Están revoloteando El águila Está por encima De las cosas Y eso nos da A entender Amado hermano Que cuando vienen Los problemas Cuando tú te refugias En el Dios del cielo Tú vas a ver Con claridad Tú vas a ver Con transparencia Lo problema Vas a volar Y vas a volar Como las águilas Y no te cansará Y vas a ver Y vas a entrar En una dimensión Para poder ver Las cosas Que antes No veías tú Y a su nombre Cualquiera dice Que bonito Ser águila Pero no sabe El proceso Que lleva el águila El águila El águila puede vivir 70 años Si lo quiere Pero cuando el águila Llega a los 40 años Escuche bien El águila Tiene un proceso Cuando llega La edad de 40 años El águila Amado hermano Empieza El águila A sentirse vieja El águila Empieza Que su pico Se empieza a enjorobar Su plumaje Ya es demasiado pesado Sus garras Ya no le sirven Para agarrar Su comida Las presas Aleluya Entonces lo que hace El águila Es hacer una determinación Hacer una decisión Ella sola O seguir viviendo Otros 40 años O dejarse morir Y sabe cuál es El proceso del águila Los estudiosos De la naturaleza Y cuando saben Y saben exactamente La situación La transformación Del águila La renovación Del águila El águila Con la poca fuerza Que hace Toma una decisión El águila Lo que hace Es volar En la cumbre Más alta Que puede haber Y allá En el lugar Más alto Empieza Ella Aleluya Agarrar Una roca Sólida Y en esa roca Sólida Empiece a darse Duro Con el pico Y empieza a darse Duro Con el pico Y a tal grado Que el pico Le empieza a sangrar Amado hermano Y amigo Y cuando el águila Empieza a sangrar Empieza a caerse Del pico Cuando aquella águila Amado hermano Queda por un periodo Amado hermano De 30 días A 28 A 30 días El pico nuevo Le empieza a salir Y cuando el pico nuevo Tiene Gloria al Señor Suficiente fuerza Con el pico nuevo Empieza a arrancarse Pluma por pluma Pluma por pluma Empieza a arrancarse Las uñas Las garras Gloria al Señor Cuentan los estudiosos Que cuando Estas águilas Empiezan por ese proceso Que se quedan sangrando El águila grita El águila grita Y le lombra Aleluya Y eso le causa Gloria al Señor Una lástima Al águila Pero el águila Sabe que después De ese proceso Será una águila Renovada Cuando se queda Totalmente Sin plumaje El águila Empieza a sangrar Totalmente Sin uñas Solamente Con su pico nuevo El águila Empieza Gloria al Señor A hacer un proceso Empieza a sentir Dolor Empieza a sentir Frío Empieza a sentir Un montón De contracciones A tal forma Gloria al Señor Que el águila Está atravesando El quebrantamiento Aleluya Pero una cosa Muy linda Todo eso Que cuando empieza A salir El nuevo plumaje Aleluya Y empieza a salir Nueva garra Aleluya Empieza el águila Una vez más Y como dice La palabra Y volarán Y no se cansarán Y volarán Y no se fatigarán Gloria al Señor Y sabe una cosa Una cosa Que he aprendido Del águila Gloria al Señor Que cada cristiano Cada hijo Y cada hija De Dios Tenemos un proceso Todos tenemos Que pasar Por un proceso Amado hermano El evangelio De Cristo No solamente Color de rosa El evangelio De Cristo No solamente De pelar los dientes Y decirle Estoy contento Estoy feliz No amado hermano Es necesario Que a través De muchas pruebas De mucha tribulación Tenemos que entrar Al reino de los cielos Aleluya Mismo Cristo dijo En el mundo Tendréis Muchas aflicciones Pero de todas ellas El Señor El Señor Te va a levantar El Señor Te va a librar Cuando decimos Gloria a Dios Póngase de pie Y dele fuerte Esa ofrenda de palma A ese Dios poderoso A ese Dios único A ese Dios guerrero Alabado sea Al nombre del Señor Es tiempo Tome su lugar Por favor Es tiempo Amado hermano Que dejes de estar Viendo a los lados Porque si tú ves A los lados Vas a ver errores Vas a ver La falta de tu hermano Cuando empiezas A ver a los lados Y sobre todo Empiezas a ver Abajo Gloria al Señor Te vas a llevar Una gran disolución Es momento Que empieces A que tu mirada Y como dijo El salmista David ¿De dónde vendrá Mi socorro? Oh mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Y es el que no da Dejará Que mis pies reparen Aleluya Bendito sea su nombre Dios lo que quiere es Que te levante De ese lugar Las aguas Destancadas No sirven Las aguas Destancadas Solamente sirven Para ser infectadas Y tener bacterias Y apesta Las aguas Gloria al Señor Que están por ahí Estancadas Deja que el Señor Fluya en tu vida Deja que Dios Te quebrante Tu corazón La Biblia Es tan clara Y específica Que Dios habita En la eternidad Dios habita Con los humildes Dios habita Con los quebrantados De corazón Es tiempo Amado hermano Que nos bajemos Del caballo Del caballo Del orgullo Del caballo De la vanagloria Y empezamos a tener No es tiempo No es tiempo de andar En brinquito Y en brinquito Amado hermano Es lindo Es lindo gozarse Aleluya En el gozo Del Señor Pero Dios lo que anda Buscando Amado hermano Es hacer una formación De carácter Cuando la gente Tiene carácter Amado hermano No tan fácil No tan fácil cae A los ofrecimientos Del diablo En la tentación Aleluya No tan fácil Gloria al Señor A su nombre Hay tres cosas Muy importantes Hay tres cosas Muy importantes Mi amado hermano Que en su palabra Dice amado hermano Que tú y yo Deberíamos de tener Consigo mismo Por siempre Amado hermano Tres áreas Muy importantes La Biblia dice La Biblia narra La Biblia quedó Aleluya Aquí en este libro Llamado Biblia Gloria al Señor Que tú y yo Tenemos que tener El carácter de Cristo Tenemos que someter Nuestra mente Aleluya Hacia la obediencia Plena de la plenitud De la voluntad De Dios No es tiempo Que tú Aleluya Vivas un evangelio Mediocre No es tiempo Que tú te apegues Al evangelio Y vivas a la manera De querer vivir Aleluya Sin discernir Aleluya Que en la palabra De Dios Aparecen los principios Y eso es lo que La gente hoy en día Está violando Los principios Por esa razón Por esa razón Amado hermano Es que la gente Hoy en día Vive Aleluya Como está viviendo Hoy en día Amado hermano Todos insípidos Por razón tenía Jesús La Biblia dice Aleluya Que cuando la sal Pierde su sabor Se vuelve la sal Insípida Y luego llega a ser Pisoteada por los hombres Por eso es que hay ministerios Que son criticados Y la gente va en boca Y en boca De la gente impía Gloria al Señor Aleluya Y no tenemos vocación Y no tenemos Aleluya Respaldo de Dios Aleluya La Biblia nos dice Que tú y yo Debemos de tener carácter Debemos de tener Aleluya Sobre todas las cosas Poder Cuando decimos Gloria al Señor Poder Amor Y dominio propio Las tres cosas Muy importantes Amado hermano Poder Amor Y dominio propio Poder Gloria al Señor Para deshacer Toda obra del enemigo Es tiempo Mi amado hermano Que deje de estarle Huchiendo al diablo Es tiempo que tú digas Ay ore por mí Porque me siento Que estoy embrujado Oiga mi amado hermano Si nuestro nombre Está inscrito En el libro de la vida Y estamos lavados Con la sangre de Cristo Ninguna brujería Ningún satanismo Ningún brujo Ningún adivino La Biblia dice Armas forjadas No prevalece En contra de mi pueblo A su nombre Armas forjadas No prevalece En contra de mi pueblo Podrán unirse Los satanistas Mire que cuando Estábamos en construcción De la casa de Dios Allá en Lumberton No sé si mi hermano Jaime Pero muchas de las personas Estuvimos ahí Y oramos Un gran maleficio Que nos fueron a tirar Amado hermano Y para ese día Estaba el hermano Vinicio Hermano César Ahí estaba Y fue algo increíble Amado hermano Siete cuervos negros Y una gran serpiente Grande Amado hermano Negra Y los siete cuervos negros Y nos lo fueron a tirar Hermano En la primera puerta Aleluya Donde hermano amado Era el entradero Para entrar A la casa del Señor Que se estaba construyendo Y el Espíritu Santo Me dice Yo no sé cuántos Oye la voz del Espíritu Santo Si el diablo Le habla al guarda El mercado Si el diablo Le habla a los A los demonios Le habla a los satanistas Y a los brujos También tenemos un Dios Que sabe hablar a los hijos Tenemos un Dios Que nos habla Aleluya Cuando dicen amén Y a jamás allá Es que la gente Hoy en día dice Ay Yo no creo que Dios hable Hoy mismo Dios Te está hablando Por la palabra Hoy mismo Dios Te está diciendo Pueblo mío Es tiempo que te levantes Pueblo mío Es tiempo Aleluya Que entres al proceso Alabado sea El nombre del Señor Y le prendimos juego Agarramos toda esa Porquería Que habían ido a tirar Los rodeamos Con aceite Y empezamos a declarar Aleluya Que ninguna arma forjada Prevalece en contra De sus hijos Y empezamos Amado hermano A encenderle fuego Algo increíble Amado hermano Es que amado hermano Mire amado hermano Cada vez que yo hablo eso Amado hermano Lo tengo presente Amado hermano Y cuando lo hablo Se me enchina la piel Cuando voy viendo Una escena enorme ¿Sabe una cosa? Le prendimos fuego Cuando le prendimos fuego ¿Cuántos han visto Quemar un caucho Una llanta ¿Cuántos han visto? El color del humo ¿Cómo es? Negro Espeso No es cierto Yo no sé que tenía Toda esa cosa Pero cuando le prendimos fuego Oramos Y debilitamos Todo poder del enemigo Y le encendimos fuego Amado hermano Sabe una cosa No se quemaba Lo que hizo Amado hermano Provocar un gran humo enorme Que hermano Literalmente Yo le puedo decir Y delante de Jehová Que vive para siempre Más de dos cuadras Y se podía distinguir El humo negro ¿Sabe una cosa? Aquella calle Amado hermano Tuvieron que parar el tráfico Porque hermano Había hermano Demasiado humo negro Que la gente Era difícil De poder transitar Por ese lado Amado hermano Increíblemente Literalmente Estoy hablando Hermano amado Las artimajas Del diablo existen Satanás Existen Si no lo crees Es cosa tuya O si tú estás De su parte Pero es tiempo Que empieces a creer Que para los ojos De Dios No hay nada Que esté escondido Delante de Él La Biblia dice Que desnuda Están las cosas Delante de Él Sabrá Dios Amado hermano Mire Traigo tres hojas Tuve que doblarla Y no ese es el mensaje Que me dice Dios Diles a mi pueblo Aleluya Porque yo seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Y te les daré corazón Entendido Para que me escuchen Mi palabra Dios va a levantar Hombres valientes Dios levantará A los valientes Yo no sé Pero hay valientes Que están en sacia Hay valientes mujeres Que antes oraban Antes ayunaban Antes cuando levantaban Su mano Estaban los dones Del Señor Pero hoy en día Se han desmayado Hoy en día Los hombres Se han desmayado Pero mi Cristo De poder dijo Aleluya Yo los levantaré Los levantaré Como cabeza Y no cola Bendeciré Su entrada Y su salida Desde hoy Y para siempre Amado hermano Yo no sé Si le crees a Dios Pero tenemos A un Dios De oportunidades A su nombre Tenemos a un Dios De oportunidades Y Satanás Se utiliza Esta estrategia Como Dios Confundió Aquellos hombres Cuando se propusieron Construir la torre De Babel En lugar de confusión Entonces Satanás Dice es fácil Me permite Un minuto más Dos minutos más Y ahorita vamos A cantarle al Señor Y ministra Cuanto decimos Gloria a Dios En una ocasión Estaba un lobo Hambriento Y no habían ovejas Lo que había Un corral de vacas Pero tanta era Su hambre Que no le importó Pero el problema Es que la vaca Era cinco veces Más grande Y pesada Y como las vacas Todo el tiempo Andan ahí Unidas Y el lobo Vuelta y vuelta Dijo ¿Cómo hago Para que esta Ingratas vacas Entonces dijo Es fácil Fue y empezó A hablarle Al oído De la vaca Le dice Oiga señora Vaca Venga para acá Mire con todo Respeto le digo Pero aquella vaca Aquella Pinta rayada Dice Está hablando De usted Que usted Es orejuda Dijo aquella vaca Y eso no es nada Usted ve aquella Que le dice Que es la comadre Suya Le dice Que usted Tiene las patas Flacas Y eso no es nada Dice el lobo Ve aquella vaca Que está allá La que dice Que es su mejor amiga Le dice Que ya no le sirve Ni para el toro Y entonces Aquella vaca Va y empieza A contraatacar Al remanente De la vaca Y empieza Gloria al Señor Y se sale Y el Y pues Muy tranquilito El lobo dijo Ah Facilita Me la gano Y estando Fuera Del corral Se la comió Y así fue Una tras una Una tras una Y eso es lo que Está haciendo El diablo Diga que el Señor Lo reprenda Diga que el Señor Lo reprenda Mire Si en mi Biblia Yo vivo Que yo veo Que hay principios Ahora los valores Deberíamos de reconocerlo Y poner por obra Su palabra No es tiempo Que usted El evangelio Se apegue A su forma De ser A su forma De sentir Porque yo no creo Un evangelio Que hasta cuando Usted sienta Va a orar Hasta cuando Usted sienta Va a ayunar No Yo le creo A mi Biblia Aleluya Que el evangelio Es un evangelio De obediencia Hacer la voluntad Del Dios Todopoderoso Cuando dicen Amén Y cuando me Cuando me refiero De hacer su voluntad Es cumplir Todo deseo De Dios Si Dios Dice Que su simiente No peca Porque todavía Tienes guardada Tanta porquería En tu página De internet Hello Mire que callados Es que cuando uno Se mete en el callejón De su vida Déjanos amenes Es que cuando realmente Entra uno Por el callejón De su vida Empieza la gente Como a bostecear Como a ver para arriba No es conmigo Hello Es con usted Es con usted La cosa La Biblia dice Que están desnudas Todas las cosas Delante de sus ojos Dios sabe que tiene Cuanta porquería En páginas Jovencito Jovencita Que aleluya Se ponen a ministrar Y teniendo Tanta porquería Y por eso La unción De Dios No hace nada Solamente Aleluya Es una emoción Pasajera Pero donde está La conversión Solamente La gente Se convence Pero yo no quiero Que la gente Se convenza Porque convencer A alguien Es algo fácil Los psiquiatras Pueden convencer A tal persona A su nombre Pero yo no quiero Convencerlo Yo quiero que El remanente De Dios No solamente Se convenza Sino que se Convierta a Dios Conviértase A Dios Conviértete A Dios Y hablando Dios De muchas formas Y de muchas Maneras Como quieres Que Dios Te siga hablando Dios jamás Te va a sobir A la espalda Mi hijo Por favor Te lo suplico Ya deja De pecar ¿Sabe lo que Hacía En el tiempo De Jeremías El pueblo De Israel Pecaba Y Jeremías Hermano Le importaba Porque era Su gente Jeremías Hermano Tenía Sus extrañas Ese amor Esa pasión Por el pueblo De Israel Y Jeremías Se le es contado Como el profeta Llorón El profeta Que oraba Y lloraba Delante de Dios Por el pueblo Desobediente Llamado Israel Y de repente Un día La voz De Jehová Empieza a hablar A Jeremías Y le dice Jeremías Ponte de pie Y ya no ores Y ya no llores Porque no voy a ser No voy a escucharte No voy a hacer Nada Mira esa gente Mira las fachas Que andan Mira esa gente Lo que me han hecho Y empieza Dios Ahora sí A quejarse Por medio Del profeta Jeremías Y sabe que Hermano amado Que había airado A Dios Usted dirá Ay hermano Y por eso Se ira a Dios No ves lo que Están haciendo Los hombres Y Jeremías Dice que están Haciendo Señor No ves lo que Hacen los hombres Los hombres Los padres Recogen la leña Los hijos Se la llevan Y se la llevan A sus madres Para que sus madres Cosan Y amasen El pan Y hagan Se lo dediquen A la diosa Al Dios Que ellos tenían Y entonces Amado hermano Eso Fue suficiente Para que la ira De Dios Se encendiera Y por eso Amado hermano El pueblo de Israel Ha sido Gloria al Señor Procesado En cada generación Dios siempre levanta Levantaba un profeta Y hoy en día En estas generaciones Dios sigue levantando Hombres Aunque muchos ministros Hoy en día Le cierran la puerta A los hombres Que realmente Hablan de parte de Dios Porque cuando Dios Realmente habla A través de su palabra Y habla al corazón Del hombre La gente no le gusta Entonces Un par de mediocres Se levantan ahí En la mesa directiva Y decide Oh no, no Ya no lo queremos Saquémoslo Nos gusta aquel Porque aquel Habla bonito Aquel nos endulza El oído Oh hello No es tiempo De endulzar el oído Es tiempo Que usted entienda De una vez por todas Que la palabra De Dios Es bendita Es pura Es verdadera Dios mío Que comió ese pastor Dirá usted No lo conocíamos así Hace poquito Nos predicó Muy bonito Allí en el casamiento Pero oiga bien Era un tema diferente Y mira amados hermanos Vive Jehová Los ejércitos No estoy leyendo Esta cosa Cuando hicimos Gloria al Señor Es tiempo Amados hermanos Que hagamos Un reinicio Y sabes que Cuando yo hablo De reinicio Es volver a empezar Pero para volver Para empezar Primeramente Debemos de reconocer De donde caímos Debemos de reconocer Por que razón caímos Y debemos de reconocer Que allá arriba Hay un Dios De lo alto Hay un Dios Tan grande En misericordia Y en poder Aleluya Que te dice A ti Y me dice a mi Que nosotros No somos para condenación Sino nosotros Realmente somos Sacerdocio Pueblo santo Adquirido por Dios Para salvación Si tú te quieres Seguir corrompiendo That's your business That's your problem Apocalipsis dice El que es injusto Siga de injusto Todavía El que es inmundo Siga de inmundo Todavía Pero el que es justo Siga practicando La justicia El que es santo Practique la santidad La gente hoy en día Amado hermano Lo tachan a uno Nadie 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 verá Nadie verá El Señor Esta noche Que tendrá Nuestro corazón Hoy día Yo no sé hermano Amado Me permite Unos minutitos Más gloria Señor Miren Yo ya me sentí Yo puedo Divisar Una gloria Pesada Que está cayendo En este auditorio Hoy yo no sé Pero aquí hay gente Aleluya Que está diciendo Lástima Que no vino Doña Chana Lástima Que no vino Una chonita Ese mensaje Era para ella No Ese mensaje Es para ti Ese mensaje Es para ti Ese mensaje Es para mí Cuanto decimos Gloria a Dios Ante todo esto Guardemos nuestro corazón ¿Por qué razón El corazón Porque del corazón Demana todas las cosas ¿Por qué debemos De guardar el corazón Porque Gremías Dice Engañoso el corazón Del hombre Perverso Más de que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede conocer Su corazón? Y no estoy hablando De un músculo No estoy hablando De un músculo Gloria Estoy hablando Amado hermano En el sentido espiritual El asiento De las emociones Donde tú guardas Los recuerdos Como puedes guardar Los buenos Y puedes Aguardar Los malos También ¿Y por qué debemos De sacar tanta basura Del corazón? Porque en Mateo Capítulo 5 Verso 8 Dice Bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos Verán a Dios Hello Yo no sé Si estoy hablando Con la persona equivocada Yo no sé Aleluya Pero mi Dios dijo Tienes que hablar Tienes que hablar Tienes que hablar Que vamos a hacer Que decisión va a tomar Dejarse morir En esa silla Ah O va a dejar Que la luz de Cristo Le alumbre Porque si sigue Viviendo en tiniebla Le va a pasar Como las gallinas ¿Cuántos tienen Corrales de gallina? Hello ¿Cuántos tienen gallinas? Usted sabe muy bien Que en las En el día Todas las gallinas Son amigas ¿No es cierto? Y andan picoteando Maicito Y son bien amigas Pero nomás Entra la noche Inmediatamente Van buscando El mismo palito De siempre Y todas las gallinas Quieren estar Una más arriba Que la otra ¿Sabe por qué razón? Porque las gallinas Por lo regular No le gustan Amanecer popiadas Entonces las gallinas De noche Amado hermano Son las peores Enemigas Y se picotean La una a la otra Y se arrancan Plumas y plumas Y plumas Y al día siguiente Va el dueño De las gallinas Y dice wow Entró por aquí Ese animal El tacuacín O el zorro Y ven montón de plumas Pero no Las cuentas están cabales Pero qué pasó aquí Lo que pasa Como andaban en la oscuridad Había un montón de problemas Y picotearon El uno al otro ¿Por qué razón? Porque en el mismo palito Todas quieren estar En la cumbre Gloria al Señor Porque nadie De las gallinas Quieren amanecer Surradas Popiadas Amado hermano Y eso es lo que pasa Amado hermano Que cuando el reino De las tinieblas Aleluya Empieza a agobiar A una iglesia Aleluya Todos amado hermano Andan en desobediencia Todos quieren hacer Lo que se les venga En cana Amado hermano Pero cuando la palabra Nos alumbra Y la luz de Cristo Está sobre todas las cosas Podemos ver Hermano amado Aleluya Con precaución Las cosas Podemos ver Con claridad Podemos tener la visión Cuando decimos Gloria a Dios El pueblo de Dios Es tiempo Que lo que te has propuesto Hacer Lo hagas A su nombre Yo no sé Yo no sé Si estoy hablando Con las Con el pueblo Incorrecto Yo no sé Yo no sé Para quien es esta palabra A su nombre Pero sobre todas las cosas Guardemos nuestro corazón ¿Por qué razón el corazón? Porque de ahí Demanan las cosas Demana la vida Y la muerte ¿Por qué razón el corazón Amado hermano? David mismo lo decía Amado hermano Sobre todas las cosas Guardaré mi corazón Para no pecar contra ti Le decía David ¿Por qué razón el corazón? Amado hermano Es tiempo Que analicemos No les quitaré más tiempo Mire yo me pasé Un poquito más de tiempo Es tiempo que analicemos Nos paremos los pies Sobre la tierra No andemos en brinquito Y en brinquito Empecemos a sentarnos Y empezamos a ver Cuál será nuestro futuro Durante los próximos años Cuáles son tus planes Cuáles son tus metas Hello Te vas a seguir Muriendo espiritual Ahí en donde estás Vas a estar ahí Como las aguas Estancadas Apestosas E infectadas ¿O quieres que la La luz de Cristo Te alumbre esta noche? La decisión Está en usted Mi amigo Mi hermano Mi hermana El proceso Que estás llevando Hay algunos Amado hermano Que posiblemente Ya no tienen deseo De venir a la iglesia Hay gente Amado hermano Que antes Gloria al Señor Madrugaban Y estaban tempranito En la casa de Dios Aleluya Gritando amén Gloria a Dios Y aleluya Pero hoy en día Aleluya Pasan arrastrando La chamarra Gloria al Señor Y andan ahí Zapateando Zapateando Y dando Cuanto golpe A los lados Gloria al Señor ¿Dónde está ¿Dónde está aquel hombre? ¿Dónde estaba Aquella mujer Que antes De su temprana edad Le alababa Dios del cielo? ¿Dónde está Aquel hombre Gloria al Señor Que se proponía Estudiar Para poder Llevarle Una palabra Para un rema Al pueblo De Dios ¿Dónde está Aquella mujer? Aleluya Que decía Aleluya Alzaré mis ojos A los mondes ¿Dónde está Esa mujer? ¿Dónde está Ese varón? ¿Dónde está Ese joven? ¿Dónde está Ese joven? Con aspiraciones Hacer algo En esta vida ¿Dónde está Ese joven? ¿Dónde está La señorita? Hoy solamente Antes de terminar Quiero concluir La decisión Dios Dios La tomará en cuenta La decisión Que tomes hoy ¿Quieres seguir Hacia adelante? ¿O quieres Dejarte morir Allí en la silla ¿Qué piensas hacer? ¿Ya te pusiste A pensar ¿Qué van a pasar Durante estos Próximos meses? ¿Qué va a pasar Entre un año? Mira la realidad De las cosas Mira tus hijos Te están perdiendo Se te están Yendo de las manos Y tú sin poder Hacer nada Es tiempo Que nos sometamos Con todo hijos Y provoquemos Que la mano De Dios Descienda Con poder De lo alto Y cause Un avivamiento Poderoso ¿Sabe una cosa? Los avivamientos No se ven En las cruzadas Los avivamientos No se ven En las campañas Los primeros Avivamientos Que Dios Prometió Que en los Postreros Tiempo Dios Enviaría El Espíritu De Elía Que haría Regresar El amor De los hijos A los padres Y el amor De los padres A los hijos Hello Ese es uno De los primeros Avivamientos Que iba a suceder En las iglesias En los hijos Del Señor La decisión Es de ustedes Yo salgo De mi compromiso Tú que estás ahí Tú que sientes Un nodo En la garganta No te hagas La fuerte No te hagas El valeroso No te hagas Como que no es Contigo la cosa Es contigo Ni loco Que le estuviera Yo predicando La bocina Yo no estoy Loco Para hablarle A las paredes Te estoy Hablando A ti Que eres Redimido Con la sangre Del Cordero De Dios Te estoy Hablando A ti Que alguien Pagó El precio De la cruz Del Calvario Alguien Dio su vida A la cruz Alguien Dijo Consumado Es Pero la decisión Es tuya Póngaseme De pie La decisión Es muy Nuestra Que vamos A hacer Seguimos Pecando Seguimos En la maldad Seguimos Engañándonos Seguimos Seguimos Entonces Haciendo Como que no es Con nosotros Y sabes Exactamente Que para Dios No hay ninguna Coincidencia Alguna Para Dios No existen Casualidades Para Dios Ya estaba En su agenda Que iba a venir A alguien Del Lombleton Para decirte Y encararte Hoy día Cara a cara Y decirte Lo que realmente Está pasando Con tu familia Está pasando Contigo Es tiempo De reunificación Familiar Oh Si señor Tú es tu glorioso Eres señor Y tu nombre es digno De alabar Haz mi corazón Puro y santo Ante ti Yo te adoro Con todo Mi corazón Hoy es tu día Mi hermano Hoy es tu día Hoy es tu día Pues tu glorioso Tú eres señor Tú eres señor Y tu nombre es digno De alabar A mi corazón Puro y santo Ante ti Yo te adoro Con todo Mi corazón Hago un llamado Ya nos vamos Hago un llamado Pronto Yo salgo De mi compromiso Porque no te animas A pasar Mira el que está al lado Por favor Tómale la mano Pasemos Agarre a su hermano Porque no lo invita Pasemos Mira que hay lugar Venga Reconozcamos Vengamos Como las águilas Vengamos Así como Cuando Moisés Buscaba En el monte A Dios Así como Las águilas Buscan En las peñas Su proceso Venga al altar Tómale la mano A su hermano Y dígale Porque no pasamos Mi hermano Reconozcamos Que es con nosotros La cosa Ese es uno De los primeros Principios Que Dios Ven uno El reconocer No solamente Jimiriquez Ahí en la silla No solamente Destilen tus lágrimas Ahí Sino que pases Tengas el valor Y digas Señor Yo reconozco Pero yo sé Que del polvo Yo sé Que te que el mudalar Me puedes tú levantar ¿Cuántos quieren pasar Mi amado? Oh yo no sé Pero algo va a suceder Algo va a pasar En esta noche Algo dice Dios Aleluya Mi gloria Voy a derramar Mi pesada gloria Voy a derramar Sobre usted En esta noche Hola a la vez Y yo no sé Y yo no sé No sé Tú me puedes ver